Cuba Información Los jóvenes cubanos, como bien señalas, estamos en el medio de bloqueos recrudecidos, con nuevas medidas, con la inclusión del país en el listo de estados patrocinadores del terrorismo, con realmente acciones que representan una guerra económica, de asfixia económica, pero también somos sujetos y estamos en el medio de una guerra política y mediática, de colonización cultural, de despolitización, de provocar que un poco olvidamos romper con la historia del país, asumir desesperanza y desconfianza con respecto a la gestión del gobierno y a si hay o no un futuro en Cuba. Yo creo que esos son de los elementos sobre los que hoy confluye la juventud cubana. Sin embargo, es admirable que teniendo estos elementos confluyendo y estas acciones de guerra y de desestabilización, los jóvenes cubanos en su gran mayoría se mantengan, nos mantengamos aportando, tratando de aportar también soluciones a la situación económica del país, al desarrollo del país. Los jóvenes, por ejemplo, en plena pandemia, donde se sucedieron recrudecimientos de bloqueos, mientras esto sucedía, los jóvenes estábamos en centros de aislamiento y en hospitales positivos a la COVID-19, apoyando ahí con trabajos voluntarios con los enfermos de la COVID y con familiares de los enfermos. Constituye un gran reto que los jóvenes cubanos encuentren en Cuba el lugar donde sentirse realizados, tanto profesionalmente como en su vida personal. Si bien hay muchos jóvenes que emigran, incluso jóvenes que terminan las carreras universitarias e inmediatamente emigran a otros países, no es la generalidad de los jóvenes quienes están en esta situación. Con ellos mantenemos relaciones porque son nuestros compañeros de aula, nuestros vecinos, nuestros amigos, y realmente no es una relación de contrario. Nada que ver, ellos tienen todo su derecho de emigrar y de realizarse en el país en el que lo consideren. Por otra parte, los cubanos que nos quedamos en la isla, que somos la mayoría, tenemos ese compromiso con la revolución de seguir desde la ciencia, desde la tecnología, desde el conocimiento, desde todo lo que podamos hacer contribuyendo a esa sociedad. En mi caso, como estudiante universitario, o sea, todo lo que pueden hacer los estudiantes universitarios para servir a la sociedad. Y ahí estuvimos cuando la revolución nos necesitó en los centros de aislamiento para tratar a las personas contagiadas con el COVID y a los contactos de los contactos y a los contactos. Y estuvimos también en los estudios de vacunación a DALA y estamos también ahora volcados en una tarea al interior de la sociedad, en los llamados barrios vulnerables, identificando los problemas de la sociedad, de algunas comunidades. Y estaremos ahí para servir nuestra revolución siempre, porque es realmente lo que nosotros sentimos y lo que hacemos por compromiso y por convicción. En medio de todo este escenario que te he comentado, los jóvenes nos mantenemos movilizados. De hecho, cuando sucedieron las protestas que nos han querido vender por los grandes medios de comunicación como Pacíficas, que no fueron así, los que estuvimos en las calles, en su gran mayoría éramos jóvenes, los que enfrentamos este tipo de manifestaciones violentas y pagadas y financiadas por la mafia anticubana. Entonces yo creo que no podemos ser eco de desesperanza o eco de que la juventud en Cuba no es relevo o no es continuidad. Yo creo que es todo lo contrario. Que nosotros, si bien estamos alejados de lo que fue la revolución del 59, me refiero por edad, no alejados emocionalmente, pero por edad, si bien es así, y si bien el 30% de la población que es joven en Cuba, nosotros todos nacimos con bloqueos, de hecho nacimos en periodo especial en su mayoría, y no hemos conocido un país desarrollado con todas sus potencialidades. Si bien es así, también sabemos de todo lo que irrumpió la revolución del 59, lo sabemos también por nuestros abuelos, todo lo que hoy tenemos, que somos conscientes, no podemos ser ingenuos ni inocentes de pensar que hay un modelo alternativo diferente al socialismo que vaya a dar resultado en Cuba, no lo creo. Y yo creo que los jóvenes estamos conscientes de eso. Que tenemos muchos retos de acuerdo, muchísimos retos en seguirnos encontrando en esa construcción del país y que todo el mundo se sienta parte del proceso y que la revolución no sea un proceso terminado, como no lo consideramos que es, y que todo el mundo sienta que está haciendo por esa revolución. Pero yo sí creo que es posible, y que de hecho la mayoría de los jóvenes sí creemos que es posible un futuro en Cuba y un proyecto de vida en Cuba. La juventud, la Unión de Juevenes Comunistas tiene la responsabilidad de representar a todos los niños, adolescentes y jóvenes cubanos, incluso más allá de la militancia, trabaja con el universo juvenil. Entonces, considero que seguir, que se sigue encontrando en la organización juvenil todas las posibilidades de un joven cubano de desarrollar sus potencialidades, de prepararse ideológicamente, de contribuir al desarrollo del país, siempre va a ser retador, pero nosotros estamos listos para que ese reto sea posible en la Cuba actual. En el corto plazo, yo creo que Cuba va a seguir enfrentando la difícil situación económica que actualmente tenemos. Empezando porque es una situación económica que afecta a todo el mundo y que Cuba como país subdesarrollado, que además se agrega el hecho de la hostil política que mantiene el gobierno de los Estados Unidos con Cuba, eso hace que, por lo menos en el corto plazo, la situación económica sea difícil. No obstante, se ha desarrollado, o sea, nuestro presidente ha realizado varios viajes por varios países, sabemos que contamos con la solidaridad de muchos países, se ha avanzado mucho en la inversión extranjera, en proyectos con países que a lo mejor no tengamos el mismo régimen social, pero que sí hay una coherencia en nuestras políticas y que tienen el deseo de ayudar a nuestro país y nosotros también de contribuir con todo lo que podamos. Para nosotros es muy importante participar en la Cumbre de los Pueblos, en primer lugar porque nos da realmente la visión, la dimensión de la solidaridad intercontinental, la solidaridad de Europa con América Latina y viceversa, que es mucho más allá que posiciones a veces retrógradas que se pueden asumir desde gobiernos, posiciones de falta de inclusión, y cómo entre los pueblos no se replica este tipo de discursos, sino que más bien se fomenta la fraternidad, se fomenta el intercambio entre iguales. Entonces yo creo que esta Cumbre de los Pueblos muestra de cómo a través de la multiculturalidad que hay entre nuestros países, de la diversidad. Podemos encontrarnos debatiendo sobre causas justas, sobre causas que unen más allá de cualquier diferencia. Hoy estuvimos en la mañana en un panel contra el bloqueo donde voces europeas diversas de diversos países del continente europeo y también de América Latina ratificaron que era urgente que los países de Europa se pronunciaran primero contra el bloqueo, contra la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, pero también que adoptaran medidas concretas contra la extraterritorialidad del bloqueo. También se han sucedido debates como la necesidad de luchar contra el patriarcado, de la revolución feminista para lograr socialismo, del tema medioambiental y del desarrollo sostenible. Que estos también sean los debates que primen en la cumbre oficial y que esta cumbre realmente se parezca a los reclamos que hoy en su mayoría realizan los pueblos de ambos continentes. Nuestro presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, apenas llegó a Bélgica, sostuvo un encuentro con cubanos emigrados aquí en este país. También asistieron a este encuentro otros europeos, belgas, europeos, en fin, todos que mantienen una lucha solidaria con Cuba. Asistieron a esta actividad también los delegados cubanos a la cumbre de los pueblos, la actividad que estamos desarrollando actualmente y es que la política de nuestro gobierno, del pueblo, ha sido el acercamiento hacia los cubanos, residentes en el exterior, con los cubanos, con sus familiares, sus amigos que habitan aún en la isla. Este encuentro también fue propicio para mostrar el agradecimiento del pueblo cubano, del gobierno cubano a estas personas solidarias con nuestra causa que nos ayudaron muchísimo en la etapa en la que enfrentamos los problemas de la COVID-19 en la que nuestro presidente señaló con mucho énfasis que si bien teníamos las vacunas no teníamos cómo vacunar a toda nuestra población y fueron precisamente los emigrados cubanos y europeos de todas, de diferentes latitudes quienes contribuyeron a que esas jeringuillas llegarán a nuestro país. También nuestro presidente señaló algunos de los elementos fundamentales del contexto cubano, dígase el bloqueo, dígase la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo que por supuesto afecta directamente a todos los cubanos y especialmente a los jóvenes.